George Pig, estás castigado, vete a tu cuarto. Sí, castigue a George Pig. Mira papá, Tessen me castigó. Oh, Tessen, ¿cómo te atreves a castigar a mi hijo? Es todo, voy a llamar a Roger Rabbit. Estás en problemas. Hola Roger Rabbit, Tessen castigo a mi hijo George Pig. ¿Podrías cambiarle de voz, por favor? Tessen, estás castigada, 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 castigada por 30 años. Y te voy a cambiar la voz de Leonor. No, 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 no voy a cambiar la voz de Leonor. No, ahora soy la voz Leonor. Vete a tu cuarto ahora mismo.